A 1.43 ya llevo 10 minutos aquí o 15 casi esperando que pase esta caravana porque no sé qué pasa está todo parado y todos se están desviando aquí. Es que quería ir a Ciudad Mayacoba para grabar uno de los desarrollos o unas ventas. Lo que ha pasado aquí es que han cerrado la... podría haber ido por abajo. La policía ha cerrado esto, algún problema ha habido ahí delante y está totalmente atascado todo. Llevamos aquí pues un buen rato y me he olvidado el teléfono en casa y no puedo avisar a la persona con la que he quedado así que voy a quedar un poquito mal con el tema del horario pero si se hace el vídeo va a gustar. Hay mucha gente que ha solicitado este vídeo. Me encanta saber de Ciudad Mayacoba. Bueno, pues ahí estamos. Todo cerrado. Algo ha pasado por ahí delante. ¿Por qué? ¿Qué pasó? No sé. Y tú, que esto es raro. Yo lo estoy dejando pasar. Vuelvo para casa. Vuelvo para casa y creo que lo voy a dejar para otro momento porque no hay tiempo. No hay tiempo porque no hay forma de llegar. Por abajo está totalmente atascado también. Así que tendremos que dejar la grabación para otro momento. Bueno, la otra opción que tenemos para atravesar toda la playa sin necesidad de ir por la federal es subir, como hemos subido las constituyentes, pueden subir también por la CTM, pueden subir por las avenidas principales y nos subimos hasta la 115 y desde la 115 vamos a girar como si fuéramos hacia Cancún y espero salir después del problema que hay de circulación, que es bastante grave. Aquí parece que ha habido un problema. Alguien le ha pasado algo. Esta es la 115 en esta esquina. Aquí ponían la feria anteriormente. No, la feria. Ahora ya creo que no hay espacio ni para la feria. Y nada, toda esta avenida la vamos a ir atravesando hasta el final. Nos va a llevar al final a una salida a la federal y a ella a dirección de calle. Aunque lo que estamos haciendo este recorrido, la verdad es que no es normal. Siempre por la federal llegáis enseguida. Y según vamos para adelante, por cierto, aquí es la plaza de las Américas, a toda la derecha. La carretera necesita un buen arreglo, la verdad. Y seguimos para adelante. Aquí es como si estuviéramos pasando ahora mismo la CTM, porque esto que está en el semáforo es la avenida CTM. Por aquí iríamos a la zona de Real Ibiza, por ejemplo. Y aquí atravesamos la avenida Colosio, que es ahí, y seguimos para adelante. Pues mira, aquí ya llegamos a la federal, por suerte más adelante que allá, ya no estamos muy lejos, pero sigue estando atascada, ese es el problema. Yo no sé qué pasa hoy con la federal, y os lo grabo esto simplemente para que sepáis que con la federal se puede llegar bien. Esto no es habitual aquí en playa, para nada. A menos hasta ahora, en 2 y 9 de la tarde, desde que salí de casa para hacer 7 kilómetros. O 8, no sé cuánto habrá más o menos. Pasamos en el semáforo de avenida Escalacoco, aquí iría a ser para Escalacoco, y seguimos para adelante. Ya estamos muy cerca, no hay mucho ya. Bueno, pasamos a Serviamar, que es muy conocido aquí también. Tiene, pues es una zona residencial, ahí hay desarrollos y también terrenos. Seguimos un poquito para adelante, la ciudad Mayacoa que hay aquí a la izquierda. Ya veis, ciudad Mayacoa, pero vamos a entrar por otra entrada. Esta es una de las entradas. Aquí tenemos el Printer, el Océan Ribera Paradis, Dice. Y un poquito más adelante tenemos el Gran Velas, en frente de Gran Velas por donde vamos a entrar. Bueno, pues aquí tenéis el Gran Velas, aquí el ladito. Y enfrente tenemos las cascadas. Tengo que buscar un cambio de sentido, por ahí vamos a entrar. Este es el Gran Velas, que es una maravilla. Vamos a ir aquí. Entonces tengo que buscar un cambio de sentido. Pues aquí ya tenemos el cambio de sentido para hacerlo. Así que esperando un poquito que nos toque. Para ir para allá. Ernesto. Hola, hola, ¿cómo estás? Bien, yo quiero que me enseñes que les des a conocer lo que es Ciudad Mayacoa, la gente que no conoce Ciudad Mayacoa. Entre ellos yo, ¿eh? Mira, en primero, te presentas Ernesto, trabajas como broker, agente inmobiliario, tienes aquí terrenos, tienes departamentos, ¿no? Tenemos una agencia que es el mellado broker. Tenemos departamentos aquí en renta, en venta. En lagunas de Mayacoa, en jardines de Mayacoa y terrenos, en casas, en senderos de Mayacoa. Oye, hay un mapa aquí al lado, ¿no? Sí, vamos a que se lo conozcan. Esta es la entrada principal de Ciudad Mayacoa. Ciudad Mayacoa son 405 hectáreas en total, que conforma diversos desarrollos. Esta es la entrada principal, hay dos accesos más, pero esta es la entrada principal. ¿De la entrada principal, en dónde estaríamos aquí? Para que yo lo sepa. Todos ubicados aquí. Estamos aquí en esta entrada. Muy bien, ¿ahora dónde nos vamos a dirigir? Ahora nos vamos a dirigir por este camino. Todo esto es sendero de Mayacoa. Todo esto. Acá viene el Country Club, que está en construcción, que es parte de Ciudad Mayacoa también. Este es el Club de Golf. Este es el Club de Golf, que va a tener su propio campo de golf, independiente del acceso que van a tener también en el hotel, en el resort. Este tal es. También que van a tener en el resort los residentes de aquí de Country Club. Este es sendero, este es sendero de Mayacoa, todo esto, el número 6. Y este es sendero norte. Son vecinos, pero no son tan iguales. Aquí tenemos un área de cenote y acá tenemos un área privativa más pequeña, pero no contamos con esa amenidad como es el cenote. Cenote, bonito. ¿Vamos a conocerlo también? Claro. Bueno, mira, te voy a explicar una cosa, que sé que lo quieres explicar todo muy bien. Sí, es muy extenso todo el... Pero vamos a hacer como cuatro vídeos, ¿vale? Hoy es el primer vídeo y quiero que conozcáis una de las partes de lo que estamos viendo, porque es impresionante. Entonces hoy nos vamos a dedicar a esta o a esta. Vamos a ir a senderos y a lagunas. Entonces hoy vamos a conocer senderos de Mayacoa y lagunas de Mayacoa. Al mismo tiempo vamos a bañarnos un ratito en el cenote. Pues te sigo y paramos, ¿vale? Venga. Pues esta sería la entrada, impresionante. El cartel que tenéis, el gran vela de frente, el lugar es impresionante. Ya habéis visto el mapa que tenemos ahí. Otro día lo vamos a grabar mejor. Hoy vengo con un poquito de prisa, pero lo importante es que lo vamos a hacer muy bien. Yo creo que va a ser interesante. Alex, se me ha olvidado de hablar, de grabar la entrada de seguridad. Pero bueno, este es el camino nada más pasar la entrada de seguridad. Acabo de pasar y se me ha olvidado. Bueno, seguimos al carro de Ernesto. Y como habéis visto, en el mapa es de los primeros que vamos a ver al entrar. Sendero de Mayacoa. Así que estaremos aquí a la izquierda seguramente en pocos metros. Ya veis que intenta proteger bastante lo que es la zona de selva para que se vea que, pues eso. Sendero norte, esta sería una de las partes que la vamos a grabar otro día. Y ahora vamos a ir a otra parte que es más amplia. Donde, según me ha comentado, hay departamentos de dos habitaciones ahí a la venta. Acordaros que con el resto podéis tener tanto ventas como rentas. Así que si queréis venir aquí de vacaciones a playa, también podéis contactar con el resto. Os voy a dejar el número de teléfono y les preguntáis los precios que tienen para rentar. Hay unas zonas aquí en Mayacoa, que es zona premium, se puede decir, que son sitios un poco más caros. Hay zonas un poco más económicas. Entonces vamos a conocer este lugar y creo que vamos a entrar por la zona más arriba de Senderos. Aquí está el Senderos, Casa Club. Quizá me quiera enseñar esto antes de ir a... Vamos a verlo, a ver qué pasa. Mira qué edificio tenemos ahí, eh. La verdad que en la carretera se la han trabajado para dejarlo muy bien. Todo esto, acordaros que no puede entrar cualquiera, solamente personas que están autorizadas. Esa es otra ventaja que tenéis a comprar aquí. Estamos, si no es por lo de hoy que ha pasado en la carretera, estamos a cinco minutos en carro de playa. De momento me está gustando el tema de la naturaleza que tenemos aquí. Y por lo que veo también, cada zona de estas tiene su vigilancia. Quiere decir, una vez que entra la primera vigilancia, para entrar a tu zona donde tienes comprado, tienes una segunda entrada con vigilancia. Bueno, ya hemos pasado el primer control, este segundo control, mejor dicho. Da la sensación de seguridad, de estar bien hecho. Todo esto, cada uno tiene su plaza de aparcamiento, dependiendo del departamento que tienen. Me imagino que tienen para los invitados algún área de aparcamiento también. Todo esto nos lo va a hablar en un ratito Ernesto, yo ahora mismo, es lo que voy viendo, es lo que os hablo. Me está gustando. A mí también me está gustando, más de lo que pensaba. Ya te digo, depende de la zona del desarrollo, o de la zona desarrollada, vale más caro o más económico. Bueno, voy a parar aquí a ver dónde me dice. A ver, aclárame un poquito, porque yo he venido grabando, pensando que estábamos en senderos, pero estamos en Laguna de Mayacoba, ¿no? Estamos en Laguna de Mayacoba. ¿Aquí qué es lo que vamos a ver en Laguna de Mayacoba? Aquí tenemos departamentos y villas. Departamentos y villas. Las villas le llamas a lo que son casas, ¿no? A las casas, que es el concepto aquí de Laguna de Mayacoba. Al final de cuentas son casas, pero bueno, se le conoce como villas. Son 39 villas y 304 departamentos, en lo que es el complejo residencial de aquí de Laguna de Mayacoba. La mayoría de los departamentos son de dos recámaras, de 98 metros cuadrados, y tienen dos baños, un baño privado en la habitación y el otro para visitas y para la segunda habitación. Y tienen un balcón, una terracita, para que pongan un abrazador. La verdad que se ve muy bien. Oye, aquí también hay áreas comunes, ¿no? Sí, vamos a conocerlas ahorita, que es la Casa Club. En el residencial hay cuatro albercas, como tipo Media Luna. Hay una alberca semiolímpica, que es la que vamos a tener y la que vamos a ver ahorita aquí en la Casa Club. Oye, lo veo muy atractivo esto, lo veo muy bonito. Están muy bien hechos los materiales. En esta zona que estamos, en Laguna de Mayacoba, porque yo le estoy hablando aquí en la cámara, diciéndoles que según la zona de Mayacoba, de Ciudad de Mayacoba, según los desarrollos, unos son más económicos, otros son más caros, otros son la Premium. Entonces, esta categoría de aquí, ¿cómo se podría considerar? Esta está dentro de la Premium. Dentro de la Premium, ¿no? Dentro de la Premium. Aquí los departamentos que tenemos en venta están desde 3.400.000. 3.400.000. Hasta 4.200.000. Ah, pues es buen precio para los metros cuadrados que tienen las amenidades que vamos a ver, ¿no? Por las amenidades, la verdad que vale la pena y por estas vistas. A ver, vamos a ver esa pista, a ver, Ernesto. En cualquier residencial. Pues, oye, esto parece que han construido como un río. Son casi 3.000 metros cuadrados de laguna. Sí, ¿no? Son 2.800 y cachito de metros cuadrados de laguna. Mira, mira cómo trabajan. ¿El mantenimiento es muy caro aquí en esta zona? El mantenimiento es de 3.500 pesos por departamento. ¿No importa los metros cuadrados que tenga? No, el de dos recámaras. ¿El de dos? De una recámara hicieron, pero hicieron muy poquitos. Hay como 15, 17 departamentos de una recámara. Pero ahora mismo no hay a la venta de ninguno de una recámara. De una recámara ya no hay. Mira que tenemos columpios también. Sí, para los pequeños, ahí los niños. Estas son las villas. Estas son las famosas casas que hay aquí en Mayacobac. Son de 3 recámaras. Algunas tienen en la parte de arriba, como alcanza a ver ahí, el pergolado que tiene el jacuzzi. Oye, una pregunta, Ernesto. Ya que estamos, que vemos las villas, vemos los departamentos. ¿Tú qué les puedes ofrecer a los que están viendo el vídeo? Pues tenemos villas y tenemos departamentos. ¿Pero qué cantidad puedes ofrecer? Porque yo sé que aquí van a salir más de un comprador. Tenemos departamentos de 2 recámaras, 7, 8 departamentos. Villas tenemos 5, 6 villas. Tenemos en otras zonas también dentro de Mayacobac. Y aquí en este complejo, pues tenemos como... De hecho, también tenemos en renta. Pues están interesados en renta. Sí, le he comentado que si querían rentar también, en el mismo teléfono pueden llamarte y solicitar renta. Bueno, pues una villa como esta, que la... ¿Vamos a ver alguna de estas villas? Vamos a verla en el vídeo próximamente. No sé si en este, ahorita que lo chequeamos ahí con las llaves. Si no, lo vemos hoy. Lo vemos en otra visita. Claro que sí, porque vamos a hacer como cuatro vídeos para que la gente se sienta familiarizado con el lugar. Claro, totalmente. Bueno, pues ahora cuéntame, ¿de esta villa qué me querías contar? No, de estas, que algunas tienen jacuzzi. Tenemos también con jacuzzi. Ah. En la parte de arriba tienen un pequeño roof garden. Entonces también tenemos con jacuzzi. ¿Qué metros cuadrados tienen más o menos? La villa tiene alrededor de 146 metros cuadrados. ¿Habitaciones? Tres recámaras. Tres recámaras. Yo le digo habitaciones en español. Sí, tres habitaciones, tres recámaras. Y me imagino que dos o tres baños mínimo, ¿no? Tiene tres baños. Tres baños. Sí, sí, sí. Oye, pues se ve, yo lo veo muy espectacular el lugar. Fíjate que parece que vaya por un resort en vez de un complejo residencial. Claro, es la idea. Fíjate tú que cosa más bonita tenemos por acá. Mira que llevo años aquí en playa y todavía no había querido ni entrar aquí en Ciudad Mayacobá. No sé por qué. Me lo he perdido yo, ¿eh? Este es el área de kayak. Sí, porque puedes pasear con las kayak. Así es. Qué pasada. Y bueno, ¿y esto es posa, no? ¿Cómo te llamas? Rubí. Hola, Rubí. ¿Y a ti qué te parece esto? Ya llevas también con Ernesto trabajando en esto mucho tiempo. Sí, 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 así es. Ya llevamos casi dos años trabajando en Bienes Raíces. Y yo compré un departamento aquí en Mayacobá y pues me encanta. No, ya, a mí también. Es fabuloso el lugar. Está muy bonito. Mira, la revaloración de este lugar, desde que se empezó a construir ahora, la porfalía, ¿cómo ha cambiado ese tema? Ha subido, sí, se ha incrementado. Ha subido alrededor de un 10-12% anual. Pero todavía... ¿Un 12% anual? Un 12% anual. Qué bueno. Sí, es dentro del parámetro aquí. La situación que hay en Ciudad Mayacobá es que es un plan a cinco años, ya que vamos a tener centro comercial en la parte de Ciudad Mayacobá, que ya está también otro desarrollo que va a tener un centro comercial en la planta baja. Tiene la universidad, va a tener hospitales y tiene, bueno, ya están construyendo una clínica que se llama de parte de Wellmedic, que es una institución de salud en todo el país y pues también locales comerciales que hay dentro de la otra zona. Esa zona me interesa grabarlas también en otro momento, si no puede ser hoy. Y va a tener un parque metropolitano, que es más de 10.000 hectáreas. ¿A qué se refiere cuando dice un parque metropolitano? Porque yo, por ejemplo, lo desconozco cuando me lo dices así. Dímelo, ídima callejero. Bueno, es un parque que va a tener muchos senderos para que puedan pasear con sus mascotas, áreas donde puedan patinar con la patineta, o sea, va a tener muchas amenidades para que los niños puedan jugar ahí y un teatro al aire libre. Para que no sientan la necesidad ni de ir al centro de playa ni nada, ¿no? El centro es que como tal el nombre, Ciudad Mayacobá, todo tienes aquí adentro. Lo más importante que escucha de todo esto, no es por nada, porque yo soy una persona que me gusta tener todo cerca de casa, es el centro comercial. Necesito comprar la comida, necesito... De hecho, va a tener dos centros, dos áreas comerciales, una que va a estar dentro de Ciudad Mayacobá y la otra que va a estar en la entrada sobre la carretera federal, donde vieron las cascadas. Sí. Ahí va a ser un corredor que quiere hacer una isla tipo, una plaza comercial tipo La Isla, como el Cancún. Ah, qué bueno. Ahí va a tener este concepto igual. Es muy importante lo que estás comentando. Bueno, y ahora, ¿dónde nos vamos? Por aquí. Por acá, por el caminito, igual por el sendero. Aquí es el área de los kayaks. El área de guardar las kayaks. ¿Estas kayaks son comunes o son de propietarios? Yo, por ejemplo, soy propietario de un departamento, me agarro una calle y me voy a pasear. Así es. Avisamos a la administración. La administración está acá en la Casa Club, que ahorita la vamos a ver. Ya ellos mandan a los chicos de seguridad, a los encargados, y ya te dan tu kayak. A veces tenemos aquí el remo, donde ya prácticamente vienes, agarras tu kayak, y ya a la laguna. Pero como luego podemos ver como ahorita que no están, los guardan aquí en la bodega. Los guardan aquí en la bodega. ¿Y quién lo abre? Seguridad. Seguridad viene y te lo abre. ¿Tú das un mensajito a administración o vas directamente a la Casa Club? Oye, voy a ocupar el kayak. Tiempo libre, si quieres estar desde la mañana hasta la noche. El tiempo que... Oye, pues me voy a imaginar de que la tengo. Me la sitúo aquí abajo. Y ya tengo el paseo para dármelo como yo quiera. Hacer mi ejercicio. Así es. Son casi 3.000 metros cuadrados de la laguna. Que tienen. Pues se ve hermosísimo el lugar. Yo creo que estoy dentro de un resort, más que de un complejo residencial. Mucha naturaleza. ¿Respetaron mucho la naturaleza? Es otra de las cosas que he dicho cuando estábamos viniendo hacia acá con el carro. Que me gustaba la sensación de naturaleza que había, que la habían respetado. Porque mucha gente cuando compra algo así en un lugar que se ha arrancado de la selva quieren que respete eso. Qué bueno. Sí, totalmente. Y aquí se respetó mucho la vegetación. ¿Dónde vamos ahora? Vamos a la Casa Club. Qué bueno. Vamos a conocerla. Este es el Club Kayak, que lo pone aquí. Kayak. Yo lo pronuncio mal. Y aquí están, bueno, de noche se ve bonito burlar. Mira el aire, el aire. Está bien fresco. Sí, es que parece que nos pongan el ventilador. Está muy bueno. Este airecito de los árboles, moviéndose las ramas, gusta. Sí, sí, a gusto. Porque estamos en una época de mucho calor y aquí estamos fresquitos en este momento con tanto árbol. Ahora siente la frescura. Pues yo no sé cómo vosotros estáis viendo el vídeo porque yo creo que ha superado mis expectativas. Así que si necesitáis un complejo residencial a vuestro gusto, muy cerca de Playa del Carmen, esta es otra opción que tenéis. Y no es cara para lo que te están ofreciendo. Muchos metros cuadrados, muy... Yo diría que está muy bien trabajado lo que es el mantenimiento. Luego, el mantenimiento tampoco es tan costoso por lo que comprar. ¿Qué más les podemos decir para que se animen a comprar? Bueno, ahorita que van a la Casa Club, se van a dar cuenta. Ahí tenemos Kids Club, tenemos un área de gimnasio, tenemos área de yoga, tenemos en la parte de arriba que es el Roof Garden, tenemos hoy jacuzzis con asadores. que la parte de arriba de los edificios también tenemos amenidades. en la Casa Club, o sea, en este edificio... Ah, solamente... Ah, este edificio de la Casa Club, ¿sí tan alto? La Casa Club es en la parte de abajo y el Roof. Hay departamentos y penthouse. Ajá. Bueno, pues está muy interesante para conocerlo. Claro. Es la primera vez que veo una Casa Club así de esta manera, ¿eh? No, está muy bonito. Qué bueno conocerlo. Sí, gente. Vamos a ponernos... Aquí en la Casa Club también tendrán su wifi, tendrán su sala común para venir a trabajar un poquito. Tenemos tres wifi. ¿Por qué? Porque tenemos oficinas que ahorita las vamos a ver, que son dos cubículos y una sala de juntas y aparte para las otras... Bueno, pues aquí, tal como entramos, está el lobby, la ludoteca, café de internet. Yo me he dejado el tapabocas, pero espero que me dejen entrar. Este es el elevador para el Roof. ¿Este es el elevador? Este casi siempre está cerrado. Salón de multiusos por si hay que hacer una fiesta, alguna cosa, ¿no? Casi siempre está cerrado y no te mentí. Sigue cerrado. Bueno, debe ser un salón grande para que lo dispongas. Sí, eso es. Y esta es la casa. ¿Cómo estás, don't you? Hola. Hola. Bueno, pues aquí tenemos donde tú puedes venir a sentarte, a trabajar, a tomarte una copita, ver la televisión, tienen internet, pues lo que es el internet público. Bueno. Buenas tardes. No voy a hablar mucho porque hay personas aquí en este momento trabajando. Esta es una sala de juntas por lo que veo. Esto en caso que tengas un negocio o alguna cosa con la empresa. solamente se reservan. Si tú vives aquí lo puedes reservar por cuatro horas sin ningún costo. Todos los que tienen el sendero de Laguna de Mayacoba pueden reservar perfectamente sin ningún problema, ¿no? Tienes aquí algo como en los horarios y puedes reservar. Qué bueno. Estas oficinas también pueden disponer de ellas. no hay oficinas nada, se pueden disponer. Hola, Robi. Y siempre hay alguien aquí de... Gracias. Gracias a la administración. Todos los bienvenidos, ¿eh? Gracias a todos. Hasta luego. Bueno, he grabado lo que es la sala de alberca. Qué maravilla. Qué pasada. A mí me está enamorando la Laguna de Mayacoba. No sé a vosotros, pero a mí me está enamorando. Yo no le daba mucho valor antes porque me gusta vivir cerca de la playa y cerca del centro, pero es que cuando tienes todo este complejo tan grande con una ciudad como le llaman ciudad de Mayacoba con esas zonas residenciales tan amplias con un gimnasio como este que ya no tienes que ir a... ¿Pueden disponer de gimnasio gratuitamente? Totalmente. Dentro del mantenimiento que se paga del departamento todas estas amenidades las pueden disfrutar y sin problema. Pues ya sabes, Álex, si nos animamos tendremos esto gratuitamente dentro de lo que pagar el mantenimiento. Esta es la sala de yoga. Y esta es la sala de yoga, ¿no? Cuando hablabas de meditación, yoga, ¿te refieres aquí o hay algún otro sitio? Pues generalmente el diseñado está aquí, pero luego los vecinos han hecho yoga en el roof, que ahorita lo sabes. Ah, qué bueno. No sé si se puede aplicar. Aquí hasta pueden dar clases de baile. Baile de Zumba. Sí, o salsa, lo que sea. Salsa. ¿Qué te está pareciendo? ¿Vale? Está muy bajo. Pues yo ponga donde ponga la cámara, vosotros estáis viendo algo impresionante. Sinceramente, voy a quitar mi cara para que veáis lo que vais a ver ahora. Ernesto, yo de todas formas, antes de seguir, te quiero felicitar porque me estás enseñando algo muy importante. Ya eran muchos los seguidores que me pedían que grabara aquí, en Ciudad de Mayacobá, y creo que eres la persona indicada para que esto haya llegado a mi canal como tiene que llegar. Gracias al resto. Bienvenido. Sigue disfrutando, Paco. Claro que sí. Yo, yo, sinceramente, soy el primer, la primera persona que se tiene que enamorar de lo que se enseña. Entonces, cuando tenéis verdades como las que estáis viendo, pocas palabras hay. Ya veis el tipo de mantenimiento que tienen. ¿Cuánto tiempo lleva hecho esto? Para tres años. Tres años ya. En tres años no he visto que necesite mucha pintura, que no. No. No veo que la jardinería esté mal trabajada. No veo que lo que es lo alrededor de la alberca esté dejado de la mano de Dios. Hemos pasado, este año pasado, huracán, tormentas tropicales y aquí está esto fenomenal. Impecable. Entonces, quien tenga una duda sobre ese tema, creo que se le va quitando con lo que estás viendo, ¿no? Totalmente. Bueno. Pues... Una vez me estoy clavado ya llevo el bañador y todo. ¿Sí? ¿Te quieres tirar y bañarte? Sí, ¿por qué no? Es que no hemos traído el bañador, yo me lo traigo puesto porque me habló de un cenote y la verdad que lo he visto, me enseñó un vídeo y queremos luego grabar el cenote más tarde. ¿Qué te pasa, Ale? Bueno, pues aquí tenemos un área también de común donde te puedes venir y comer, relajarte y tenemos aquí el paseo en la kayak perfectamente paseando por todo, saludando a los vecinos que te encuentras por el camino. Mantenimiento que decías que siguen limpiando. Es que de la forma que les veo los de mantenimiento me recuerdan a los pescadores en otras zonas del mundo, ¿eh? Pero qué bueno que están ahí trabajando para que se vea así de bonito. Total, que este mantenimiento que se pagan sinceramente yo lo veo apropiado porque no están engañando a nadie, no es como en otros sitios que te pagas un mantenimiento y hacen lo que quieren. Yo creo que hay unas obligaciones dentro de lo que es el mantenimiento para que todo el valor que tú has pagado pues se vea generado en lo que estás pagando, en que tu departamento siempre esté bien, tus áreas comunes también. Bueno, a ver, aquí por ejemplo, ya que estamos en la Casa Club, vamos a subir a la parte de arriba que me decías que estaba tan bonita. Sí, tenemos Ruf y bueno, la vista también de la selva. ¿Se alcanza a ver un poquito ahí el mar? A ver si lo alcanzamos a ver. Pero tiene que ser el atardecer, tiene que ser precioso, ¿eh? Y el amanecer también, pero el atardecer sobre todo. No, la de este lado, ahorita lo vamos a ver. Está muy bonito. Mira qué pasada, aquí el que quiera sombra, tiene su alberca con sombra, que eso también está muy bien pensado, ¿eh? No siempre la gente quiere sol, quiere también un poquito de sombra. Estas alberquitas como media luna que yo le llamo son las alberquitas más chiquitas como pequeño chapoteadero, hay tres más. Para quien tenga niños. Mi papá ya me vas a tirar. Pues ya lo veis, esta media luna que tenemos aquí. Esta es la alberca principal de la Casa Club. ¿Luego hay alguna otra alberca por la zona? Como esas, sí, hay tres más de ese tipo. De ese tipo hay tres más por aquí, ¿no? Están distribuidas estratégicamente, por así decirlo. Para que no tengan que andar hasta acá. Que bajen cada dos edificios hay una alberquita para que puedan... Y también eso ayuda a que no estés siempre saturado, como lo puedes ver, la mayoría del tiempo está así. Porque cuántas personas hay por aquí cerca, en estos departamentos. El complejo como tal está ocupado en un 60-65%. Entonces eso te da todavía una manera de que puedas disfrutar las amenidades, no está muy saturada. Si el 60-65% solamente vemos a estas personas, imagínate al 100%, pues no estaría tan aglomerado. No, la verdad es que no se satura porque la distribución y aparte como ahorita lo están manejando por reserva, si quieres ocupar el gimnasio, por el tema del COVID lo manejarás en cierto tiempo. El roof igual, cuatro horas. Ah, te voy a hacer una preguntita. Por ejemplo, yo soy una persona que compro aquí, ¿no? Un departamento de estos y vivo en Estados Unidos, en España o en Francia o donde sea. ¿Vosotros le podéis ayudar a que renten su departamento sin ningún problema, ¿no? Claro, vosotros manejamos. ¿Y os preocupáis de que todo esté limpio, preparado para la siguiente renta de tal? Exactamente. Y de los que han comprado, ¿el tanto por ciento de los que se quedan a vivir o de los que compran para que se renten? La mayoría es de inversión. Llegaron a venir mucho de ahora por la pandemia los ocupaban, pero la mayoría es de inversión. Tienen, yo creo que estaría más o menos en un 60% de inversión y un 40% que lo... y otra gente que le gusta trabajar online, por ejemplo, ¿no? ¿El internet aquí tiene mucha potencia? Sí, tenemos Telmex y este... y te digo, bueno, al menos en lo que es en esta zona contamos con tres Wi-Fi para que con la persona que necesita la oficina no se sature. Entonces tenemos... se juntaban mucho los chicos de ahora con la pandemia. Los niños, niñas venían a hacer la tarea aquí. ¿No? Entonces siempre se trató de que tengamos tres... Ahora me has recordado hablando de los niños, niñas, ¿van a haber escuelas aquí para ellos? Sí, hay escuela y va a haber universidad. La universidad va a contar con la carrera de medicina que en todo Quintana Roo no tenemos. Entonces los que quieran estudiar medicina se tienen que ir a otros estados y la más cercana es Mérida y ahora con esta universidad pues ya lo vamos a tener aquí en el estado. ¿Y el que quiere comprar aquí y quiere participar en el club de golf lo tiene fácil también, ¿no? Sí, sin problema. Ya sea que ahora que esté el Country Club lo pueden ocupar o también pueden tener acceso a lo que es el resort de Mayacoba que es donde está el campo de golf del camaleón donde se maneja el PJ Tour. Entonces también les hacen un descuento o sea, es un descuento siendo residente de Mayacoba para que puedan entrar al camaleón que es el campo principal de aquí en la zona de la riviera. Bueno, pues nos vamos a ver en la parte de arriba. Sí, vamos. Qué bueno. Alex, vamos a subir arriba. Un sonrío. Garden. De todo lo que son los departamentos que estamos viendo aquí de cuatro o cinco alturas tienen su ascensor también, ¿no? Todos tienen ascensor. ¿Arriba no tienen nada? No. Es la única torre que tiene el Road Guardian. Ok. Es la torre principal que es la de la Casa Club y que a la vez tiene su... Pero me ha gustado mucho el tipo de edificación. Lo he visto elegante, lo he visto bonito y aparte está tan rodeado de naturaleza que me gusta mucho. Claro, muy fresco. Vamos a ver cómo se ve la selva desde ahí arriba. Les va a encantar. Les va a encantar. Sí. Ernesto, cuando salgamos me estás diciendo que me volteé para una parte. Para el lado de allá, para tu lado izquierdo. Para sorprender un poco. Para sorprender un poco, a ver si les gusta la vista y ustedes me dicen. Oye, yo creo... Dejen en los comentarios a ver si les gustó la vista, si les gusta la Casa Club o el Roof, porque falta el Roof, a ver qué... Oye, son como cuatro o cinco plantas y solamente hay... Este es privado solamente para el Roof Garden. Bueno, pues vamos a hacerte caso. Yo abro la puerta y me voy a girar hacia la izquierda. Vamos a ver qué hay aquí. Mira. A esto se refería, Ernesto, que aquí, en lo que estamos viendo, que es impresionante, todo selva, tenemos la caída del sol luego por la tarde ahí, que se ve el redondez del sol, cómo se oculta y los cambios de colores del cielo. ¿Qué os parece? ¿Bonito o no? Lo que sigue, que sí. Eso que nos ha pondido un poquito nublado, pero... Sí, ahí está nublado, pero aún así se ve impresionante. Impresionante, sí. Qué bueno. La selva, que lo decimos. Vénganse, para acá, que están... Aquí están los baños, este es el baño independiente, baño de mujeres y baño de hombres. Qué bueno. Son independientes, igual tienen un vestidor, que se lo ocupa. Bueno, pues aquí arriba tenemos un jacuzzi. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cómo estamos? Y tenemos... Hay unos cuantos, ¿no? Son seis. ¿Seis jacuzzis? Total, sí. Aquí no se puede quejar uno, ¿eh? No. Los cuidáis, los mimáis. Área de asador también. Área de asador para hacer tu carnecita. Cada jacuzzi viene con un área de asador. Ah, pues qué bueno. Ahora mismo no los ves, pero ya la administración lo solicita y te traen tu asador. ¿La administración solicita qué? El asador. Ah, porque es obligación para que aquí el que venga a hacer su fiestecita, porque aquí pueden venir todos los invitados que necesiten dentro de lo normal. Disfrutar sentados ahí pues una tarde noche, Y acuzzi. Porque aquí hasta qué hora pueden estar? Hasta las doce de la noche. Hasta las doce de la noche. Qué bueno. ¿Qué sensación más rica, ¿eh? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Qué sensación más de lo que parece? Tenemos el mar ahí delante, justo ahí delante. Todo eso hasta allá. Allí se ve menos, pero todo eso ahí se ve bien. Esta es la parte que diríamos que vamos hacia el mar. Por ahí pasa la federal. Veo cartel de la federal por allí. Y bueno, pues, más selva. No se puede decir ¿Cómo es un jacuzzi de estos? Pues es una maravilla. No se, el agua está súper caliente, la noto templadita a gusto, se pueden meter perfectamente, no sé si luego para ponerlo en marcha hay unos botones que se le ponen en marcha. Allí. Mira, mira que sitio para sentarse porque esto se divide y se convierte en mesa, en mesa en medio y ahí se puede sentar la gente. Otro asador aquí, como dijiste, cada jacuzzi tiene su asador. Así que te puedes venir de aquí. Yo estoy enamorado, ¿eh? Yo no sé si vosotros cuando veis el vídeo os sentís como yo porque es diferente verlo en persona haberlo grabado. Pero ojalá el 50% de lo que estoy grabando vosotros lo sintáis como que estáis aquí. Desde aquí estoy viendo ya lo que es el complejo por la parte de arriba. Esto de aquí abajo son las villas, las casas porque son de dos plantas las casas, ¿o que sí? Así es, sí. Son de dos plantas y en este lado son los penthouse. Esto de aquí son los penthouse. Mira que maravilla. ¿Ya están vendidos todos? Sí, ya solo. Esto de aquí ya lo tenéis todo vendido así que pues nada, nos quedan las opciones de los departamentos y de las villas. De las villas que de alguno todavía me dijiste se la venta, ¿no? Todavía tenemos en venta, sí. Todavía tenemos en la cámara. Así es. Oye, pues está precioso. Me gusta mucho. Sí, parece. Mira cómo se ve bien como el pequeño río que han hecho. Claro. Por eso la palabra Laguna de Mayacobá. De Mayacobá, ahí sí. El complejo residencial de Ciudad de Mayacobá sorprende un poquito por haber distribuido en diferentes modalidades un complejo de tantas hectáreas, ¿no? Así es. Por ejemplo, luego iremos al sendero de Mayacobá. ¿A qué por qué se diferencia entre lagunas? De que no tienen laguna, por ejemplo, el tipo de casas son diferentes. Allá se vendían terrenos exclusivamente y las casas, pues la construcción la sea el propietario a su gusto. Tiene ciento, cierta restricción, llevan un control, pero allá son puras casas, la mayoría son casas. Bueno, pues aquí vamos a poder ver algún departamento o alguna villa. Sí, vamos a que vean un departamento. Gracias. Pues nos vamos para allá. Yo me quiero hacer una foto aquí. Yo me quiero hacer una foto aquí. Bueno, ahorita me dices para decirlo. El resto del complejo este residencial de aquí de Ciudad de Mayacobá mide muchas hectáreas, ¿no? Porque como veo que eso de aquí, ese edificio, está construyéndose y pertenece a Ciudad de Mayacobá, ¿eso qué es exactamente? Ese es el Wellmedic, que es una clínica. Ah, ¿qué? Es especialidades, es este, así se llama tal cual, es una clínica que está dentro de Ciudad de Mayacobá. En total, que Ciudad de Mayacobá abarca bastante por acá, ¿no? Son 405 hectáreas. Oye, papá, ¿no le ves raro una construcción así de la nada en todo alrededor del bosque? Sí, lo que pasa es que una vez que te ha acabado se verá bonito. Ahora no se ve tanto. Pero se ve raro. Sí. ¿Y de aquel lado se alcanzan a ver las casitas de los jardines de Mayacobá? Aquellos jardines de Mayacobá. Qué bueno. Bueno, pues vamos a irnos a ver un departamento y una villa de aquí, de este complejo, por algunas. Y espero que estén antes de bajar una última vista aquí. Ya veis el color del cielo hoy que está nubladece, pero aún así hermoso, ¿eh? Vamos a agarrar a ver. Bueno, el resto, ya hemos bajado del ascensor, estamos paseando por esta maravilla de lugar. Fíjate tú qué paseos tienen. Y ahora, lo primero que vamos a ver es un departamento. Vamos a ver un departamento en planta baja. Planta baja. Que es uno de los que tenemos. Ya después de los otros videos, si gustas, les mostramos alguna otra opción que tenemos. Vamos a ver el departamento que es de planta baja, dos recámaras y 98 metros cuadrados. Bueno, quería recordar, si veis el video, mira qué bonito, poneros en contacto directamente o con el teléfono de Ernesto o con mi teléfono, lo voy a poner ahí publicado. Decir que habéis visto el video de Paco en Riviera Maya, porque si él no lo sabe, pues va a pensar que eso es un contacto que él tiene y no lo sabe. Así que tiene que saber que lo habéis visto en Paco en Riviera Maya. Perdón, ¿ahí? Ven. Es que me quiere enseñar algo que dice que hay ahí. ¿Qué es lo que hay? ¿Ves un pájaro gigante ahí? ¿Eso es un buitre? ¿Sí o no? Pues eso parece un buitre, aquel pájaro negro que hay allí. Sí, eso es un buitre. Todo acertado. Sí, y luego decían que era un pá. Bueno, pues es muy importante que digáis que habéis visto el video de Paco en Riviera Maya. Luego, Ernesto siempre va a tener opciones para vosotros, aparte de las que grabamos, porque no se pueden grabar todas. Si estáis interesados en ver más opciones, no hay ningún problema, se lo decís, Ernesto, vengo, lo grabo y lo paso. O él mismo puede hacer un video con el celular, ¿vale? Sí, así es. ¿Los precios son los mismos en los modelos estos que vamos a ver? No, varía el precio por la vista. ¿Por la vista? Algunos que tenemos que son vista la laguna, este es planta baja y este también cambia el precio. Claro, porque al ser planta baja con la laguna adelante... Sí, este no tiene vista la laguna, es planta baja, pero no tiene vista la laguna, tiene vista hacia pues área de jardín. Pero tenemos otras opciones que igual tiene... Total, que los precios van a variar entre... Entre 3.400.000 y 4.200.000 3.400.000 o sea, 4.200.000 pues ya lo sabéis y es más que nada la situación porque la edificación es la misma. El metraje, la distribución, todo lo mismo, lo que cambia es la vista y hay algunos que los venden amueblados. Ah, ok. Entonces, algunos que son amueblados vale un poquito más por la situación también. Así es. Qué bueno que lo aclares todo esto. Pues aquí estamos paseando un poco. Vamos a llegar andando ¿a dónde vamos? Sí, ya es en este edificio, este es el edificio C. Este es el edificio C. Muy bien, aquí voy a parar hasta que lleguemos al edificio. Siendo que quieres que grabe esto. Sí. Esta es otra de las albercas media luna que me decías antes, ¿no? Este es otro área común de complejo que pueden disponer con una alberquita que no es profunda pero que está muy bien. Esta suele ser de un metro más o menos, ¿no? Más o menos, yo creo que sí, un metro por ahí así. Ahí está el 1,20. 1,20. 1,20, sí. Ahí está. Y pues generalmente están así, sin ocuparse, muy tranquilos. Sí, mira, aquí tenemos la alberquita, la parte menos profunda por si hay niños, se pueden sentar y un poquito así. Pues oye, yo lo veo muy bien, ¿eh? Este es antes de entrar al departamento que vamos a ver. ¿Dónde está? Está aquí al lado. Está aquí al ladito. Es en este edificio. Vamos a verlo, ¿no? Mira, este ya está aprovechando. Te quieres meter, te vas a esperar porque vas ahí al cenote a meterte. Está muy rico el agua. Bueno, estamos en la torre C y aquí en la torre C vamos a ver uno de los departamentos. Así es, este es el departamento de planta baja que tenemos también a la venta. Tiene un precio de 3 millones 8cientos. Voy a grabar tal como vamos entrando para que se sientan que vienen aquí y hay que verlo. Así es. Pero acordaros, no es el único departamento del que dispone aquí Ernesto. Tiene un código, no lo grabo. esta es la parte del interior con la parte que llega al cielo y ya tenemos la llave. Es que tiene doble apertura, tienes que darle eso y la llave o solamente... no esto porque cuando lo venimos a mostrar pues dejamos aquí la llavecita para no andar cargando llavecita. Tiene dos chapas. De hecho, bueno, nada más funciona la de aquí abajo pero tiene dos chapas por acá adentro. Le voy a prender la luz para... Claro que sí, yo no quiero entrar hasta que tenga luz. Alec, ¿cómo te sientes? Todo es tan bonito, hermoso. Este por lo que veo está amueblado, ¿eh? Este está amueblado, así es. Está ahora mismo cerrado, por eso huele a cerrado. Sí, está... Tenemos aquí una cocina bastante hermosa con barra mexicana. Así ha amueblado como está, lo están vendiendo, ¿no? Así es. Con todo lo que tiene. Está amueblado. Totalmente amueblado. Me gusta este tipo de mesa, así de cristal. Se abre. Sí, puedes abrir y ampliarla, ¿no? Se amplía. Un sofá sencillito, pero yo me los muebles adecuados a lo que es el departamento. También hay un... Bueno, pues ya lo veis. Son aires acondicionados. Son aires. Totalmente eléctrico. No maneja ningún tipo de gas. Todo es eléctrico. La parrilla es eléctrica, aires acondicionados. Pues si todo es eléctrico, la pregunta que se va a hacer más de uno, si alguna vez se va a la luz. Hay aquí un sistema para que la luz vuelva rápidamente. Tienen un sistema para que así no vaya aires acondicionados. Sí. Qué bueno. Este es el centro de lavado y lo particular que me llama mucho la atención en ese boiler. Ese que cuida lo del tema del agua. Es el agua igual eléctrico, pero yo cuando compramos aquí o cuando vimos el boiler, a mí me sorprendió porque no creo que caliente mucho. Muy bien, ¿no? Me sorprendió. ¿Tratan el agua para que sea mejor que la que llega de la calle? Sí. Tenemos una, ahorita la vamos a ver, que es una, ¿cómo se llama? Una tina, un estante. Donde ahí cuidan que el agua que entra se haga mejor, ¿no? Muy bien. Bueno, pues, como estáis viendo, la sala comedor, vamos a ver la primera habitación. La tenemos aquí con un baño común para si tienes visitas. El baño común tiene de todo, tiene también ducha. Oye, yo el baño lo veo muy bien. Entonces, este baño común quedaría para esta habitación por si tienes invitado. ¿Cuántas? Son dos habitaciones por si tienes niños, por ejemplo, con un buen clóset. Oye, estamos viendo este departamento, ya te voy a pedir que me digas cuánto cuesta. Claro, 3 millones 800. 3 millones 800, así, amueblado, decorado, todo lo que estamos viendo. Lo cual lo ven equipado con persianas, con persianas Blackout, tapan la luz para que pueda dormir uno más a gusto, aires acondicionados, nuevos, el departamento está nuevo, totalmente, no se ha ocupado. Y no se ha ocupado. No se ha ocupado. Porque yo podría pensar que sí que se ha ocupado, pero no se ha ocupado. Ya lo movió para vivirlo, pasó lo de la pandemia y tuvo unos problemas de salud igual allá en la Ciudad de México que es de la Ciudad de México y lo dejó tal cual. Bueno, pues oye, se ve precioso, se ve muy bien. Ahora vamos a ver la segunda habitación. Sí. La habitación de matrimonio es la más grande, creo que es esta. Ya lo ve. Tiene baño dentro de la habitación. Pues lo que quería ver es la ventana, cómo me siento yo viendo el patio interior, porque acordaros, es un poco más económico porque no hay vista a la laguna, pero fíjate qué vista tenéis, que no tiene nada que envidiar. Tenéis árboles, tenéis naturaleza y esta es la sensación que tenéis estando en vuestra habitación. Amplia, espaciosa, con un buen closet. Todo lo que veo de blanco si todo eso está sin usar ni nada, ¿no? Está nuevo, literal, nuevo, 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 Oye, pues esto es un regalo para el que quiera comprar a un buen precio. Sí, sí. ¿Yo qué queréis que os diga? 98 metros, me has dicho. 98 metros cuadrados incluida la terraza y ya está con igual. ¿Hay terraza? ¿Se puede ver? Sí. Qué bueno. Vamos a ver la terraza, este es el horno. Esta es la terraza y la bombesita son las que van a que fuera. Y total, que está la terraza que tiene, que la pueden ocupar hasta dónde. Que es importante que es este, tiene mosquitero. Sí, porque aquí tenemos el mosquitero una vez que abres eso para que no te entre los mosquitos y esto de aquí tú puedes disponer hasta salir fuera si quieres o puedes cerrar aquí como tú quieras, ¿no? La doña igual aquí lo aprovechó. Toda esa parte de ahí la puedes ocupar. Ya se aquí ponga un forzador, pongas una sillita. Está impresionante, ¿eh? No se abierto. Yo me quedo a gusto. Porque fíjate si tienes espacio para ponerte aquí lo que tú quieras. Desde mesa, aparte del aire que está dando, ya lo veis, está muy bien. Abre todo el canal. Las televisiones también entran todos. Mira que te ato de televisión. Es como de 65 pulgares la pantalla. Pues yo sinceramente os digo que aquí tenéis una vivienda, no sé por cuántos días que podéis tener por 3.800.000. El resto, me lo vas a tratar muy bien. A que siguen, a los que se ponen en contacto, cualquier duda que tengan, cualquier cosa se les hace disponer. ¿Qué más le tenemos que grabar de este departamento para que se comentan ya del todo? Pues los acabados que son muy buenos acabados. Acá se pusieron también esta barrita, barra desayunadora que le conocemos con buenos acabados. Tiene su horno también para hacer este pastelillos. Muy bueno. Tiene también su horno de microondas, tiene toda la vajilla. Es que lo tiene todo preparado para que esto lo... Está listo para... Aparte, si hay una persona que está interesada en comprarlo porque quiere venir a vacacionar él y el resto del año lo quiere poner a la renta, ya lo tiene todo hecho. No se tiene que preocupar de nada. Tú le ayudaría si a que tuviera la renta. Nosotros manejamos renta vacacional, renta a largo plazo, como decida. Como si lo quiere rentar él y vosotros le administréis para centrarle las salidas, ¿no? Las dos opciones. Qué bueno. Mira, Alex, ahí como disfruta. Cuídame los muebles que te han sido usados, ¿eh? Bueno, pues ya de aquí no hay mucho más que grabar, que yo sepa. Voy a hacer un repaso. Está en la entrada. Aquí tenéis lo de lavado, el área de lavado. El baño, que yo lo llamé común, pero el solo baño también para esta habitación. Por lo que hemos visto, tiene dos baños completos. Otra vez la habitación, por si tienes hijos o invitados. Sí, sinceramente, está impresionante. Me gusta mucho el lugar. Ahora, ¿qué vamos a ver, Ernesto? Vamos a ver una villa. Vamos a ver una villa. ¿Cómo son las casas de dos plantas? Es una casa de dos plantas y de tres recámaras. ¿Tres recámaras? ¿Ciento cuántos metros? Esto tiene 139 metros cuadrados. Ya veis, impresionante también. Vámonos, Ernesto. Vamos a ver, Ernesto. Voy a parar un momentito. Cuando compréis en un sitio, tenéis que fijar sobre todo cómo hacen el mantenimiento, ¿vale? Es algo que os aconsejo. ¿Por qué? Porque este hombre que ha comprado este departamento que tuvo su problema, ahora lo va a vender y no le va a perder dinero porque el valor que tiene se ha superado. Y lo mismo va a pasar a vosotros cuando compréis en un sitio así. Le estoy comentando que el mantenimiento es muy importante que esté bien hecho porque siempre su propiedad la porvalía la va a tener buena. Totalmente. De hecho, aquí vemos cámaras también que hay de seguridad. Aquí en este poste. Sí, ahí tenemos una cámara. Ahí en la entrada tenemos otra. Las cámaras de seguridad ayudan mucho a que el comportamiento de la gente sea adecuado también. Claro. Como me has dicho que llevan tres años hechos, yo veo también cuidada la pintura, no sé si han vuelto a repintar o simplemente que la pintura la pusieron tan buena que no necesita pintarse. Pues sí. Que no lo entiendo. Sí, no, la verdad que ya hemos visto que estén pintando, no, pero se mantienen cuidado. Yo lo veo muy bien, ¿eh? Aquí tienen los estos de batalla. Oye, ¿cuántos aparcamientos le pertenece por... Por departamento es uno y por villa son dos. Ah. Así es. Así que este hombre tiene un departamento, tiene su aparcamiento. ¿Hay zonas comunes también? No, hay de visitas generalmente, como no está lleno el complejo, te dejan lo más cerca posible al departamento al que vayas. Sí. Pues ahí tenéis la alberquita que antes hemos estado. Aquí está el número de departamento que te pertenece. Los cajones. Así funciona esta parte. Ahora vamos a ver cómo funcionan las villas. Vamos a verla. Esas casas de dos plantas de 140 metros cuadrados, me parece recordar que tienen. Más o menos, sí, en promedio. ¿Con tres habitaciones dijiste? Tiene tres habitaciones. ¿Y tres o cuatro baños? Tiene tres baños. Tres baños. Qué bueno. ¿Vamos a ir también andando? Sí, es aquí. Ah, es esta de acá. Ya tenemos ahí una villa. Fíjate qué cerca. Total, que si quieres tener casa de doble planta, aquí. Esta sí tiene vista a la laguna. Tiene vista a la laguna. Las villas tienen vista a la laguna. Qué bueno. Todas, todas las villas. Bueno, tienen vista a las dos partes. La laguna y la parte de fuera. Así es. Con lo que te comentaba, igual aquí tenemos los contenedores de basura. Sí. Para que igual puedas traer tu basura y en las otras partes... Y aquí entra el camino de la basura y... Y hace todo el recolecto. Pues que está muy bien, ¿eh? Y este, basura orgánica e inorgánica se separa. Entonces, tienes... Tienes cierto control igual. Vuelvo a recordar, Ernesto, muchas gracias por ponerte en contacto para que vinieramos a grabar esto que estamos grabando. Otra de las buenas cosas que tenemos aquí en la Riviera Maya. La Riviera Maya. Esta es la villa que vamos a ver que tiene jacuzzi. Esta villa tiene jacuzzi. Aquí nos está esperando. Qué bueno. Estoy esperando la modelo. Ahí es donde guardan las llaves con su código. Bueno, pues voy a entrar, ¿eh? Gracias por la invitación. El V01. También tenemos una barra americana como he visto allí. Una sala de comercio súper amplia. Una cocina... Pues digamos que está muy bien. Este se da equipado solamente, ¿no? Este se da solamente equipado. Ya esto que estamos viendo es como lo compraría. Así es. Pues esto es lo que estáis viendo. Mira qué genera más bonita tenemos aquí. Es verdad que da una sensación muy agradable. Aquí, cuando lo terminas de decorar, debe ganar muchísimo. Sí. Y tiene una terraza súper amplia también que da la laguna. Toda esta terraza le pertenece a la que tiene esta villa. Esta es importante también, Paco, porque... Si la quiere cerrar la tierra y si la quiere dejar así, la deja así, ¿no? Porque quiero ver... Bueno, quería ver un vecino, pero es que los vecinos son de departamentos. Por lo tanto, si la quieres tener así, tiene la laguna ahí al lado. Una vista impresionante. Este está en 35.000 pesos la renta. 35.000 pesos se renta. Pero sin amueblar. Sin amueblar. Porque amueblado sería mucho más. Sí, claro. De 38 a 40. Más o menos. El paquete de muebles, si una persona compra esta villa, se la podéis conseguir fácilmente para que ellos puedan decorarlo y amueblarlo. Sin ningún problema. En un paquete de muebles o igual le podemos solitar. Sin ningún problema, ¿no? Tiene dos aires en la planta baja. Oye, estas cortinas también les entran, ¿no? Por lo que veo. Son muy bonitas. Estas las acabas de poner el propietario. Las persianas. Tienen un buen bajador. Mira qué cosa más bonita. Persianas. Sí, persiana, mejor dicho. Persiana, sí. Y tiene su ventana. Esta, de las otras, diferencia de otras villas, no tenemos estas ventanas en los laterales. Y esta, sí. Que te ayuda también a que existan. Haya más ventilación. Corre más. La iluminación y el aire corren mejor. Y en la cocina, también tienes. ¿No? Que también te ayuda porque estás cocinando, los olores, etcétera. ¿Son los aires? Son inverters, ¿no? Por lo que veo. Todos son inverters, sí. Aires inverters. Ahí tiene un medio baño. Un medio baño. Y este es el área de lavado. Listo, al entrar tenemos el medio baño aquí. Porque la plata de abajo no tenemos ninguna habitación. Tenemos solamente lo que es el medio baño para la gente, los invitados o para el que esté aquí abajo. El área de lavado, que la veo como una bodega, porque aparte que tengas aquí el área de lavado aquí puede guardar un montón de cosas. Se vea, Dios. El calentador es también eléctrico. ¿El calentador eléctrico también entró? ¿Eso de la izquierda es el calentador? Es el calentador. ¿Qué cosa más pequeña? Pero ya me dijo antes, me dijo antes el resto que esto empezaba lo mismo, pero dice que calenta muy bien. Sí, sí. Bastante rápido. Qué bueno. Yo de momento me gusta mucho esta primera planta. Vamos a subir a la segunda planta. Se siente la diferencia, ¿no? La siente la diferencia. Y siento amplitud. Siento generosidad por parte del que ha construido esto. Siento que quiere hacer sentir muy bien al que viene. Sí. Mucha luz. Limpieza en todo. Bueno, pues aquí subiendo a la segunda planta nos vamos a encontrar tres habitaciones, me dijiste. Sí, tres habitaciones. Estas dos son las habitaciones secundarias con un baño común para las dos habitaciones. ¿Obería que baño las habitaciones secundarias que vendrían a ser las habitaciones, pues, te puedes hacer aquí una oficina si tú quieres. Te puedes hacer una habitación con cama de matrimonio si te apetece o poner dos camas para los niños. También con las persianas. También las persianas entran. 50 ales amplios. El área... Tiene dos cajones de estacionamiento. Dos cajones de estacionamiento que lo recordamos. También entra con este closet. Aquí está la segunda otra cámara. La otra cámara que viene a ser gemela a la anterior. Igual como la anterior, también con vista del parking, con tu aire acondicionado, con tu closet. El buen suero que tiene, me gusta el suero. Las puertas, pues, también me gustan. El baño para estas dos habitaciones. Así lo entrega el baño, pues, yo veo que lo entrega muy bien. Y tiene también para la respiración del baño y la ventajita. Eso se refería ahora mismo a los restos. Bueno, pues, aquí ya una vez que pasamos esto, la tercera habitación viene a ser la de matrimonio y ya la vista que tenemos es impresionante. El balcón que parece que te vayas a caer no es verdad. Hay que estar aquí porque si yo más somos aquí me parece que te vas a caer pero tenemos esto de aquí que es el cristal que te separa y tienes esta vista aquí. Si hubiera peces ahí ya le se pone a pescar que le encanta la pesca. Pero está muy bonito. Es como en su lugar ahí. Muy bonito. Y este es el baño completo. Tiene su baño completo y su walking closet. Ah, qué pasada. Esto una mujer se enamora, ¿eh? Cuando tienes un baño así, como esto. Y encima tienes este baño pues yo qué quieres que os diga. En tu propia habitación, dentro de tu propia habitación con la intimidad que te está dando. Oye, ¿por qué tienes agujerito ahí? Por si quieren alguna reparación tienen que hacer, ¿no? Alguna cosa. Bueno, pues está muy bien. La vista, ¿no? Sí, ahí va la tercera planta. Es la tercera planta que es la que tiene el jacuzzi. Porque esta villa tiene jacuzzi. La diferencia de otras villas es que es la distribución. Las que están en la esquina como estas tienen esta distribución las tres recámaras en la segunda planta. Hay otras villas que tienen una recámara en la planta baja y las dos recámaras extras en la segunda planta. Ah, ok. Esta como es la esquina tiene esta diferencia. Oye, ¿qué valor tiene esta villa antes de que vea el jacuzzi? Este tiene 6 millones 400. ¿6 millones 400 mil? Sí, millones 400 mil. Pues no es tanto. Viene a ser 300 y 320 mil dólares más o menos, ¿no? 320 mil más o menos. Más o menos 320 mil dólares y tenemos una tercera planta como está diciendo en la cual disponéis de poderlo comprar. Porque aquí a veces no es qué precio, sino que te guste y digas tú ¿Lo puedo comprar o no? Sí, vale. Porque me gusta, me enamora. Tienes un jacuzzi privado. Qué pasada el jacuzzi. El asadero. Total que aquí si no quieres ir a las asaderas comunes no te vas, te quedas de aquí. Aparte, teníamos al lado la alberquita que la tenemos aquí al ladito. Y la vista muy linda también. Claro, la vista enamora. Esta vista, ¿qué queréis que os diga? Aquí nos tenemos que hacer una foto, Álex. Nos vamos a hacer una foto aprovechando este lugar. Vamos a dejar para otro día senderos de Mayacobá pero el tenote no me lo quiero perder. Vamos. Vamos al tenote. Vamos a que lo conoce. Bueno, yo estoy enamorado de esta villa, me ha gustado mucho. Hoy hemos conocido la laguna de Mayacobá. Otro día vamos a conocer senderos y quizá otras propiedades más. De momento, aquí nos quedamos con la visita al tenote. Que podéis también disponer de él por ser propietario aquí en Ciudad de Mayacobá. Pues yo aquí bajando, ya veis, estoy en la zona de las habitaciones y voy a bajar otro planta más. Enamorado no, lo que sigue. ¿El precio lo recordamos? 6 millones 400. Pues esta propiedad la tenéis por 6 millones 400 mil pesos. Cualquier duda, cualquier cosa, Ernesto puede ayudar. Me mandáis a mí también mensajes si no lo necesitáis. Voy a poner el número de teléfono de Ernesto y el mío. Lo voy a poner tanto en el vídeo cuando estamos aquí hablando como en la descripción del vídeo y también en los comentarios. ¿Vale? Venga, vamos a seguir. Comprando la villa os recuerdo que tenéis dos plazas de parking, no una, dos. Derecho a dos plazas. Son estas dos. En este caso el V1 tiene dos plazas ahí apuntadas, como estáis viendo. Pues prácticamente bajas de tu carro y entras a tu casa. Muy bien. Vamos a ver para el cenote, Ernesto. Que es algo que a mí me encanta. La naturaleza que no se ha fabricado ni se ha trabajado, que está ahí hecha por la... porque así lo quiere esto. Claro. Me decías que ahí el cenote este donde nos vamos a bañar que ese sí nos podemos bañar, está preparado para ello y hay otro cenote aquí al ladito que va a ser más como decoración para pasear que no para bañarse, ¿no? Sí, así es en esta glorieta de Ciudad Mayacoba se está terminando ya la excavación para que hagan el caminito y llegar al cenote. No se va a poder nadar pero bueno, pues ya tener el cenote dentro de tu... Claro, porque si uno sabe andar y eso... De hecho, lo están haciendo como en círculo para personas que hacen ejercicio y todo, para tener ahí la sensación... Total, que a más años vayan pasando aquí en Ciudad Mayacoba va a ganar amenidades. Amenidades y plusvalía. Claro que sí, la plusvalía es muy importante porque la mayoría de la gente que ha comprado aquí en Ciudad Mayacoba es para que le genere una plusvalía. Totalmente. Y eso sigue... Yo estoy viendo que lo está produciendo. Lugar ideal para las personas que tengan una pensión, una buena pensión para terminar aquí una vida saludable. Así es, cerca del mar, la playa más cercana es la playa Escalacoco que está a 2.8 kilómetros. Sí. Es lo más cercano y está el club de playa también en Mungata. El Mungata, sí, lo grabé ayer. Hoy salió el vídeo del Mungata. Sí, bueno, grabé un desarrollo al lado y en Mungata lo tengo que ir a grabar exclusivo. Me lo han pedido a ellos. Mejor beach club para mí aquí en la Riviera. Está muy bueno, ¿eh? La verdad que sí. Tiene una vista impresionante desde el Ructo. Te queda 10 minutos cuando mucho. ¿Vosotros vais ahí casi cada día también? Sí. Yo estuve en el Ructo y me quedé maravillado con esa alberca. Está increíble el lado. Sí, me encantó. Sí, acaba de venir también familia, fuimos ahí y enamorados igual de él. Qué bueno. Bueno, pues este es el paseadito que nos estamos dando de vuelta a los carros. Y mientras vamos de vuelta, pues imaginaros cómo nos sentimos, a gusto. Me está diciendo Ernesto, yo que tengo que grabar todo, que según vamos paseando las cámaras, las tenemos ahí de seguridad, cualquier detalle, cualquier cosa que nos hace bien. Y esta es la otra que te decía también que ya se está acostumbrando a esto. Ah, el tema de la basura. Vidrio, plástico, aluminio, papel y el contenedor más grande, ¿no? De la basura. Está muy bien. Es de los pocos sitios que he visto que lo distribuyen así. Me gustó mucho el cenotito. Eso parece como si fuera un bar. Sí, es un bar. Qué bueno. ¿Se dan de color así? Sí, lo estamos modificando ahí para el tipo bar. Bueno, pues nos vamos para el cenote. Vamos al cenote. Acabamos de salir de aquí, de Laguna de Mayacova y nos dirigimos para el cenotito, que es público para los que son residentes aquí. Y ese cenotito lo quiero disfrutar y lo quiero grabar. me enseñó un pequeño vídeo y se ven las aguas súper cristalinas. Alex, tendrías que agarrar las gafas y ponerla en mi mochila, ¿vale? La llevaré yo, Manu. Vale, llévatela, pero no se te olvide. Ok. El día de hoy no es soleado, sino imagínate el color que tendría ahora mismo la selva. Tendría un verde transunciente. Y aún así lo ve muy bonito todo. Yo lo veo espectacular el lugar, ¿eh? Sobre todo la vista que hemos tenido desde el Ructum del... bueno, del Club de la selva me ha impresionado. Me ha impresionado mucho. En estas zonas residenciales siempre he encontrado de velocidad que no debes esperar un 40% aproximadamente. Sí, ahí lo pone. Me gusta mucho cómo están hechas las calles. Tenéis ahí los senderos para caminar separados. Y esta sería la entrada a senderos que es donde está el cenote. Bueno, solamente pueden entrar según me dijo los de senderos. Cada vez que entras en uno de los lugares hay un texto de vigilancia. Pegado eso ahí, que dice que lleva imán, que está controlado y hasta la salida. Bueno, pues vamos a ver la zona del cenote. Parque de senderos de los cenotes. Es donde lo estamos dirigiendo. Qué buena pinta tiene esto. Tenía ganas de ir de un cenote. Mira qué casualidad que aquí lo podemos disfrutar un rato. Ahí pone el corredor biológico. Está bien. 20 kilómetros por hora por esta zona. Bueno, este es otro modelo muy diferente de la luna de Mayacoba. En el próximo vídeo creo que vamos a grabar aquí en senderos. Así que toda la información esperaremos el siguiente vídeo. Me está indicando que por aquí vamos a parar. Hala. Voy a parar. Ernesto, antes de que me enseñes el cenote, para darles un poquito de ganas de ver el siguiente vídeo, ¿senderos? ¿En qué consiente el sendero de Mayacoba? Los senderos de Mayacoba son terrenos residenciales en donde puedes construir tu casa. Generalmente se diseñan con alberca y etcétera. Más diversificado en el aspecto de que tienes un poquito más de amenidades dentro de tu propia casa como lo vimos a lo mejor en la villa. está la casa club que la acaban de terminar que tiene canchas de pádel, canchas de tenis, tiene gimnasio. Eso hay que verlo, ¿eh? Eso hay que verlo. La acaban de inaugurar hace mes y medio. ¿Y este cenote solamente pueden entrar los que están aquí en senderos? Este cenote solamente es exclusivo de propietarios de senderos de Mayacoba. Es algo que quería clavar porque ya te dije que todo propietario de la ciudad de Mayacoba y no es verdad. Solamente senderos. Pues nada, vamos a ver el cenote. Sí, y son este, tenemos senderos norte, senderos de Mayacoba y senderos este poniente. Ah, ok. Entonces todos los propietarios de senderos pueden entrar al cenote y a la casa club. Porque la casa club es común para todos esos. Exactamente. Qué bueno, oye, pues estoy viendo selva, veo un caminito por acá. Ahí hay una construcción, mira ya que están haciendo una casa. ¿Todo esto son terrenos que se venden? Todos estos terrenos que se venden. Oye, pues qué bueno. Ahora no vamos a hablar de precios, no vamos a hablar de nada, eso lo vamos a hablar en el vídeo, claro que sí. La semana que viene lo vamos a hacer, ¿no? ¿Qué va? Cuando eso martes te va bien. Cuando gustes. Lo hacemos todos disponibles, nada más me dices y pues yo tengo ganas de grabarlo, no muy tarde para que el que ha visto este primer vídeo diga que no tarde mucho en subir el segundo. Claro. Ya de aquí, de esta reja para ella ya es lo de los cenotes o la, bueno, terrenos ya no pueden vender por acá ya nada más de aquí. Aquí ya no se puede vender de aquí para adelante esto ya queda natural, esto ya sí que son terrenos que se pueden vender. Está claro que es así. Pues mira, tenemos un paseo por aquí que han hecho por la selva donde pueden venir a caminar, a correr. Bici. En bici también, ¿no? Cicleta, patines. Ah, en patines. También. A ver en patines. También tienen por aquí un área común como estoy viendo con un sitio para sentarse. Ajá, y los baños, hay baños y cambiadores aquí a la derecha por donde está la chica de seguridad. Ah, sí, ya veo. Está la señora que es de vigilancia, me imagino. Sí. Como puedes ver, hay vigilancia por todos lados. Es un lugar seguro. Aquí cuidan mucho la vigilancia, a pesar de que te controlan varias veces, aún así, en cada lugar. Buenas tardes. Bueno, pues esta parte de aquí es un área común con papeleras, con asientos, con baños, como tenemos ahí, con su cristalito. Y aquí es la bajada. Y por aquí vamos al cenote. También pueden venir a pasear el perro. Lo estoy viendo ahí. Bueno, según qué zona, porque aquí, por ejemplo, no permite perros. Oye, está muy bien hecha esta bajada, si está la entrada al cenote, está muy bien hecha. Le han dado un valor tremendo. Y acordaros, este es el árbol que te cura del otro que tienes el problemita de que te pica. El más rojo. Bueno, reglamento del parque sendero de los cenotes. El horario de uso del cenote de 7 a, bueno, de 7 de la mañana a 7 de la tarde. Está prohibido el uso de cosas que contaminan el agua, como son broceadores, flocadores o repelentes. Usar el tipo de ropa adecuada, no llevar botellas, bueno, ya sabéis, un montón de cosas y si hay menores deben de estar acompañados, ¿vale? Aquí tenéis también que prohíben toda esta serie de cosas. Y el cenote no debe ser este, ¿no? Porque lo veo un poco sucio, ¿no? Este es, digamos, que es un cenote natural con todo lo que ocasiona caídas de hojas y tal. Es una maqueta y vamos a ver la parte que a mí me encanta, que es esta de aquí. Es como una pequeña caverna abierta. Vaya pájaro más bonito que acaba de volar, ¿eh? Me voy a quitar para que pases y no te vayas. Es una pasada ese pájaro que acaba de ver. Ojalá podamos grabar. Bueno, el agua está súper cristalina, lo que pasa es que ha quedado arriba las hojitas y tal, que cuando nos vayamos va a quedar... Mira, papá. Mira, pájaro. Ah, mírale. Mira qué bonito. Ahí está. Ese que hemos visto volar. Qué pasada, ¿eh? Bueno, pues en este cenote yo me voy a meter con la cámara debajo y voy a hacer un poquito del norte. Yo lo veo bonito porque también tiene esta la mitad y estas las citas por ahí. Se nota que es antiguo, que es natural. Esto no lo han construido. Así que... Álex, ¿qué te parece si nos damos un baño? Bien. Bien. Vamos a disfrutarlo. Se os olvidó de traer el bañador, ¿eh? Nos vamos a bañar un poquito. Tenemos todavía trabajo. Vamos a ver qué tal está. Adelante, adelante. Álex, está fresquita, ¿no? Muy fresca. Conozco fresca. Por aquí hay piedra con musgo. Cuando ves piedras con musgo olvídate de pisar con... Confirme, porque te quites resbalas. Aquí hay que tener mucho cuidado. Así que a lo mejor es que te sientas ahí. Mira qué pasada. Aquí no tenemos que hacer una foto, ¿eh, Álex? ¿Qué lavado, eh? Sin pensarlo. No sé. Bueno, quédate. ¿Te vas a bajar o te vas a quedar ahí toda la tarde? Ya, tírate tú primero. Pues si necesito meterme por ahí. Anímate, que ya me he tirado ya. Tírate de golpe y no pienses. Está muy buena el agua, ¿eh? Muy buena. Yo he aprovechado para quitarle las gafas, ¿vale? Se las voy a grabar por debajo. Venga, hombre. Una, dos, tres. Venga, chaval. Vamos. Esa costilla está bien fastidiada, ¿no? No, no sé si pueda nadar. Bueno, yo voy a meterme un rato y lo voy a grabar por debajo. ¿De la vía? De aquí yo lo voy a los pongo a tú. A Alatras. ¿Al Atlas? Ahora tienes que los pocos que conozco que van a Alatras. ¿Sí conoces Guadalajara? 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Qué bueno que se está aquí! Mira, fijaros en un detalle. Se ha puesto a llover fuerte, se ha puesto a llover fuerte, se ha puesto a llover un poquito fuerte, pero yo dentro del agua estoy fenomenal, me ha gustado, me voy a hacer una foto aquí, necesitaba que Alex me hiciera una foto, pero ahora como está lloviendo, pues no se hace, vamos a hacer, le duele la costilla, pobrecito, es una de las ventajas de comprar encenderos, eso lo vamos a ver en el próximo video también, poder disponer de este cenote, bueno, pues este es nuestro baño aquí en el cenote, lloviendo, sintiendo la lluvia aquí debajo de la selva, ya habéis visto el lugar, que bonito está y que bonito está, hasta lloviendo está bonito, espectacular lo que sigue, este es el otro cenotito, Alex, no hay, hay un pez solo, hay un pez solo, no me lo pesques, por favor, ayúdame un momento, pero solamente un pez, no hagas esto, por favor, no, si no lo voy a pescar, no me pesques del pez, solamente hay uno, solamente he grabado uno, creo que hay uno o dos, no, hay bastantes, no, hay uno o dos, ya los he visto, yo no quiero que me lo pesques, no me hagas eso, pobrecito, no, no lo hagas, Alex, no lo hagas. Puedo dejarnos aquí en el cenote disfrutándolo, te tienes que ir a trabajar un poquito, la semana que viene, el lunes, a ver si nos vemos, el lunes, el lunes tenemos que grabar senderos, el sendero es el cenote que tenéis y los terrenos que tenemos aquí al lado, te parece bien? Espero que les haya gustado Lagunas de Mayacobal, seguimos en contacto, claro que sí, seguro que se van a poner en contacto más de uno, gracias por atenderme, de nada, un placer, estamos en contacto, hasta luego, adiós, disfruten, disfruten. Pues estamos aquí en este hermoso, hermoso cenote. Ale, ¿qué te ha parecido el cenotito? Muy bien. La han adecuado bien a que se hayan puesto sus maderitas, su caminito, y te has bañado y todo, que bueno, me alegra. Pues nada, lugar ideal para bañarse un ratito y quitarte el calor que hace habitualmente aquí en la Riviera, porque los cenotes te dejan la piel muy suave, te baja la temperatura corporal y sinceramente te sientes como limpio por dentro. Mira que transparencia tiene el agua, que bonito se ve. Vale, ahí hay un pececito, ahí hay pececito pequeños, ahí hay otro pececito, o sea, hay como, hay unos cuantos peces, sí, es verdad, yo vi menos cuando piernas, mira. Hay otro pececito nadando que está moviéndose por allá. Qué transparente se ve el agua, y más cuando nada es que se ve todo, hasta se ve el resplandor ahí de la roca de arriba. Bueno, pues ya me despido del cenote. Por suerte ya paró de llover, no sé si se ve bien porque estaba mojada la cámara. Y ya me despido, bueno, el vídeo este de aquí, de laguna de Ciudad de Mayaková, lo voy a despedir. Espero que haya gustado y espero pronto grabaros otra vez otra parte de aquí. El lugar es bonito, espectacular y está bien cuidado. Vamos a ir descubriendo la ciudad de Mayaková vídeo a vídeo. Estamos saliendo de senderos y ahora vamos a la salida principal. La verdad es que yo no me conozco muy bien esto, pero creo que voy a dar la vuelta por acá. No, voy a seguir por ahí, por donde van esos coches. Es que como es una ciudad, pues tienes que conocerte cómo circular por acá. Mientras iba detrás del otro carro, pues qué patilera, ¿no? Ahora lo veo yo solo. Bueno, pues esto se supone que debería ser la salida ya a la federal. Y ya acabamos de pasar la primera seguridad, la que entramos. Y esta es la zona de las cascadas, donde hemos entrado anteriormente por aquella zona. Y aquí ya llegaré a la sala federal. Son las cuatro y media de la tarde. Te metes por acá y ya accederá a la federal. Así de sencillo es llegar aquí a Ciudad de Mayaková y tener tu propiedad. Espero que haya gustado el vídeo, que lo hayáis disfrutado. Aquí lo despedimos. Esperamos el segundo. El segundo vídeo de Ciudad de Mayaková porque va a ser interesante también. Bueno, pues iba a ir al gimnasio, pero está lloviendo. Quiero ver a mí, que era un momento. Ahí está la vaca gaucha. Aquí están los mariachis, que lo vimos la otra noche. Toda la tarde está lloviendo. Toda la tarde, desde que me bañé en el cenote. El suelo está así, bastante moscadito. Y la quinta avenida está así, muy tranquila. Aún así, aquí me veis. Hablando por la calle, compartiendo un poco esta experiencia de venir por aquí lloviendo. Y queriendo ver a mí, que la verdad es que se cuenta. Aquí también tocando otro grupo. Bueno. Yo creía que ya había despedido el vídeo, pero siempre me llevo la cámara encima por si hay un ratito que puedo grabar y compartiros algo. En este caso, ¿qué haríais si estáis en la quinta lloviendo? Pues un buen restaurante. Un paseo que no molesta mucho, porque esta lluvia, ya lo veis, no te va a resfriar. No me molesta nada. Y vamos a ver a Miquel, Miquel, que está por allí. Ya me acaba de ver. Miquel me acaba de ver. Miquel no está mucho para ver a la gente en la calle, pero ahí está. A ver, Miquel, Miquel, buenas tardes. No está la cosa para parar a la gente, ¿a qué no? Buenas tardes. No estáis de aquí fuera buscando gente, ¿no? Yo he bastante, ¿a qué sí? Bueno. Tranquilo. No estamos pidiendo gente. La gente toda la tarde llena. Oye, ¿alguno de los compañeros sabe cómo va a estar el tiempo mañana? Porque me lo van a preguntar. Mañana igual. Igual. Igual, así, lluvioso. Mañana igual. Pues mañana me voy de Cenote. Te voy al. Mañana voy a conocer a Pancho. ¿Sabéis quién es Pancho? Yo soy Pancho. No. Sí, pues sí. Es Pancho, felicidad de hombre. Pero mañana voy a conocer el Pancho, el cocodrilo que está en Casa Cenote. ¿A Casa Cenote? Sí. Yo sí he nadado ahí. En Casa Cenote y Pancho se asustó conmigo y no apareció. No apareció. Panchito. Panchito no te ha aparecido. No apareció. Yo andaba de arriba. Bueno, si tengo suerte os lo voy a grabar a Panchito. Le voy a decir que Paco en Riviera Maya está aquí para saludarle. Que espero que no se vaya. Anduve un par de horitas por ahí nadando y nunca apareció Panchito. Creo que se asustó cuando me vio. Bueno, pues es un cocodrilo de dos metros y algo. Sí, no me anda. Es grandecito. Por la superficie. Bueno, también por ahí. Pero no le gustan las broncas a este cocodrilo. Por eso lo mantiene, ¿eh? Sí, llevan como años ahí. Porque mi hijo no quiere ir. Y mi hijo te va a quedar al principio. Años. Y yo, de hecho, tranquilamente. Y recuerdo que me dijeron, ¿no? Que ellos iban a bucear. Y ellos buceando. Y yo de arriba. Seguramente se te va a aparecer por del lado. Y le dije, ¿y si me aparece qué? Y pues nada. Tú tranquilo. Él no hace nada. Bueno, y la tarde que poquita gente, ¿no? Sí, poquita gente no está. Más que nada trabajo más con el celular que aquí con la gente que sí. Sí, muchas veces trabajo y un poquito de piso. Oye, creo que ha gustado lo que hablamos del tiburón ballena. Lo que hablamos del tiburón ballena, como ahora empieza la temporada, le puse esos dos vídeos muy llamados, muy bonitos. Y al mismo tiempo, tú hablando del tema, creo que más de uno se está emocionando eso de venir al cielo. Está muy bien. De hecho, bueno, un detalle muy importante que me han hecho saber. El tiburón ballena, bueno, después de que hablamos, que se vieron 10, creo que te comenté. Después, el próximo día, no se vieron nada, ¿vale? No vieron ninguno. Pero, ahí os va, un detalle muy importante. Viene luna llena. ¿Y qué pasa con luna llena? No sé, las mujeres se vuelven locas y te comen a besos. ¿Es eso? Los tiburones aparecen. Ah, sí. Todos los tiburones con luna llena, como un par de días antes. Y tres días después, aparecen todos los tiburones. Ah, qué bueno. El tiburón ballena, con luna llena, ¿sí? Porque la comida y todo, prácticamente. Es cuando ellos lo ven mejor, ¿no? Eso, sí. Y en luna llena, de hecho, yo no tenía... Es un detalle que yo no tenía ni idea, ¿eh? Yo no tenía esa idea y, de hecho, la persona que entiende que lleva años en esto, me comentó, no, ahora viene la luna llena y ahora se van a ver muchísimos tiburones porque van a aparecer todos a la vez. Van a comer y prácticamente. Mira, el tema del snorkeling en el mar, aunque el cielo no esté muy de sol, también se hace a gusto, mientras el mar no esté muy movido, ¿no? De hecho, un detalle muy importante, yo tenía miedo cómo iba a estar el día de hoy. Sí. Y el día de hoy sí se ha hecho el snorkeling sin ningún problema en Cozumel y se ha hecho el snorkeling sin ningún problema en Isla Mujeres. Yo tenía más peligro de Isla Mujeres, pensaba, pero ¿qué lo ha pasado? Genial, snorkeleando y genial. Tenía dos familias y muy bien. Qué bueno, aquí, aquí, que se cante, que se ponga alegría. Pues sí. Bueno, pues mí, que yo me voy a ir al gimnasio, he venido solamente a saludarte. Yo le quiero mandar saludos a Leti, ¿vale? Hasta Chihuahua, antes también le mandé y otra vez que estuvieron aquí. Y sí. Pues mira, me ha recordado a Leti Leche, Leti de Chihuahua, también saludos de mi parte porque me imagino que ves el canal. Y también a Leti de Chihuahua, estás en California con la familia Barajas, muy amigos y tal. Y el último saludo a la familia Barajas me olvida de ti, perdóname. Leti, muy desagradecido también porque sigas en el canal. Dos Leti que acabamos de saludar. Dos Leti, qué bueno. De hecho, la Leti os estaba hablando y todo y muy buena persona, la verdad. Y si ya hiciéramos un pequeño chiste español, diría que mañana la Leti va a ganar la Liga de España si gana o empada a su partido. No sé si, perdonarme por el chiste, pero es que pega y juega el nombre. El Atleti va a ganar la Liga de España. El Atlético de Madrid, porque yo cuando digo el Atleti, también es Atleti de Bilbao, que yo soy de La Real. Entonces, Atleti de Bilbao y La Real. No se llevan bien. Ahí, como tú con Barcelona y Madrid. Ahí más o menos. Ahí la llevamos. Bueno, pues nada, mira, se ha puesto aún más lluvioso. Yo pensaba que iba a ir para el gimnasio, que ya había parado. ¿Te has dado cuenta de que hace 10 minutos se ha ido la luz? Sí, sí, cuando venía para aquí se apagó todo. Sí, se apagó todo aquí. Menos mal que no ha sido pocos minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Han sido dos minutos o tres solo. Lo que pasa es que se quedó todo en negro. No lo he grabado por ese motivo, porque si iba a grabar, no podía grabar nada. No, pero sí se ha quedado rápidamente. Y nada, se ha recuperado rápido, qué bueno. ¿Pasa al gimnasio? Ahora mismo. Yo he estado pensando, toda la tarde estábamos aquí, no había nadie y digo, ahora estaría muy bien ir al gimnasio y hacerlo un poquito. Aparte, que a todas las temperaturas súper buenas, espectacular y además, como si hubieran puesto el ventilador, que a mí me encanta. Que haya este airecito. Ya estoy despidiendo el vídeo, ¿eh? Nos vemos en el siguiente. He grabado en Laguna de Mayacoba hoy. Muy bonito. La ciudad de Mayacoba muy bonita. He voy a grabar tres vídeos más allá. Y así, que me despido de ti, Miquel, me despido. He venido a traerte con alegría y ahora lo hablamos, ¿vale? Eso es. A lo hablamos entonces, ¿vale? Muchísimas gracias. Sí. ¿De dónde eres? De Dallas, Texas. ¿De Texas? Sí. Ah, vacaciones. Sí, we actually just bought a place here. Ok, you have a apartment here or? Sí, condo, sí. Ah, ok. ¿Está de vacaciones en unos condominios de momento? Sí, sí. Bueno, pues muchas gracias por saludarme, Paul. Nos vamos a ver, ¿eh? Un placer, señor. Voy a irme que está yo bien. Nos vemos. Es que no puedo hablar mucho con Paul. Paul se acaba de ir ahí para allá. Porque como lo hablo inglés, pues me pierdo un poco. Menos mal que estabas tú de traducto. Bueno, yo también hay más o menos. Pero bueno, como para entender. Venga, lo vemos. Hasta luego. Qué bueno. Bueno. Bueno, pues me sabe mal por Paul. Le quería preguntar más cosas, pero de verdad, necesito aprender inglés. Lo mío no es en inglés. Ya sabéis que oigo mal. Voy a intentar aprender un poco, porque de todas formas estoy viviendo en una zona que la mayoría de gente habla aquí inglés, pues... Por lo menos para defenderme en cuatro preguntas básicas, ¿no? Eso sí que lo tengo que hacer. Memorizar esas preguntitas y lo poquito que aprenda, pues llevarlo a la práctica. Bueno, aquí sigue la vagabunda. Bueno, Silvia, Arturo, de Virginia, ahí he estado haciendo el trato con Miquel y ya veis que se ha vuelto a ir la luz. Ya veremos a ver si puedo subir al gimnasio, porque justo estaba debajo del gimnasio y se habrán quedado oscuras dentro. Todos los negocios oscuras. Esto es lo que decía Miquel. Que si me había dado cuenta que se había ido la luz, pues sí, pero como grabo. Me estáis viendo oscuras, ¿verdad que sí? Así está el negocio. ¡Hasta luego!